Nos alistamos para comenzar a celebrar los 484 años de nuestra amada Cali. Estamos esforzándonos en ponerla bonita y saludable. En coordinación con los operadores de aseo, garantizaremos la limpieza de varios sitios emblemáticos de la ciudad. Redoblamos esfuerzos en las jornadas de corte de césped y poda de árboles en diferentes puntos de la ciudad. Se limpió la plaza de Caicedo, la plazoleta del Centro Administrativo Municipal CAM, la plazoleta Jairo Varela, el monumento de Sebastián de Belalcázar y otros varios sitios emblemáticos. Seamos amables con Cali y convirtámonos en guardianes de vida en este mes en el que estamos de celebración.